Dios ha hecho todo lo que el lobo ve Cada cosa de este mundo terrenal Todo árbol y las plantas son de él Las estrellas y el manto celestial Se halla la luz, ordeno Jehová Con su fuerte voz y la luz huella Hoy el buen Jesús, nuestro Redentor Brinda al mundo luz, oh excelso amor ¡Gracias! Hoy el buen Jesús, nuestro Redentor Brinda al mundo luz, oh excelso amor El perfecto gozo había en el Edén Ellos se gozaban al andar con Dios Comunión completa vi allá también Al oír de Jehová la tierna voz Se halla la luz, ordeno Jehová Con su fuerte voz y la luz huella Hoy el buen Jesús, nuestro Redentor Brinda al mundo luz, oh excelso amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!